Utilizando la neurociencia para la planificación diaria y maximizar la productividad. Usando la neurociencia en el trabajo. Los estudios neurocientíficos pueden ayudar a líderes y empleados. Hay que reconocer que el cerebro tiene una capacidad limitada. Por esto es que hay que planificar mejor nuestro día de trabajo para luchar contra las distracciones y maximizar la capacidad de enfoque. El estrés afecta la capacidad de enfoque ya que desactiva la corteza prefrontal. También activando los circuitos de amenaza. Elevando los niveles de la hormona cortisol. Adrenalina, norepinefrina, entre otros. La fatiga mental no es tan negativa como se piensa. Puede servir como herramienta adaptativa para el individuo y también para el individuo aprender a evaluar sus niveles de tolerancia o capacidad mental ante situaciones críticas. Y que incluso el ejército de los Estados Unidos estimula en su entrenamiento muchas veces el que se fatigue mental y físicamente a los soldados. De manera tal que se pueda llegar a un punto donde la persona aprenda a manejar altos niveles de fatiga mental y lo utilice como una forma adaptativa, sobre todo en un escenario bélico. El cerebro no gasta más del 20% del funcionamiento de su capacidad, aun cuando existe o exista fatiga mental. La fatiga mental afecta la producción de dopamina en la corteza anterior singular y el estriado. De manera tal que al no producirse estos niveles de dopamina, la persona no ve la actividad que está realizando como una que sea gratificante y la fatiga mental misma puede redundar en estrés. Ahora, hay un dato interesante aquí y es que el trabajo por largas horas no necesariamente se relaciona con la fatiga mental. Hay personas que trabajan por largas horas, están altamente motivadas, tienen una experiencia psicológica óptima, como dice Mikhali Chisek, Mikhali Flow, están experimentando Flow y puede pasar mucho tiempo sin que la persona se fatigue mentalmente. Así que no necesariamente el que yo trabaje muchas horas implica fatiga mental. Ahora sí, trabajo aburrido, trabajo incómodo, trabajo que no le guste a una persona, puede sí inducir la fatiga mental debido a la cantidad de horas que esta persona esté ejecutando el mismo. Toma de decisión. El proceso de toma de decisiones consume mucha energía en el cerebro. Uno de los factores que consume mucha energía es la cantidad de opciones que uno tenga disponible. Ya se ha documentado, Barry Swartz, por ejemplo, ha investigado el proceso de inversión de energía cuando uno tiene muchas opciones. Y si dicen que pocas opciones son malas, muchas también es igual de malo. Así que tener muchas opciones puede generar un alto consumo de energía, ya que uno tiene que medir y mirar varias opciones. Y en lo que uno va descartando opciones, sobre todo cuando son similares, puede generar mucho cansancio emocional y uno tomar decisiones que no sean adecuadas. La toma de decisiones reduce la perseverancia y la autorregulación, sobre todo cuando hay muchas opciones. También le causa fatiga al cerebro y afecta el rendimiento, por lo que hay que analizar críticamente nuestro proceso de toma de decisiones. Cuando las personas están agotadas cognitivamente, toman muchas decisiones y eso puede ser problemático. Personas cognitivamente agotadas también toman decisiones económicas que no son las mejores. La ansiedad. Cuando una persona enfrenta estrés, se altera la jerarquía de pensamiento, se suprime la activación de la corteza prefrontal, se afecta la decodificación de información en la memoria, sobre todo a corto plazo, teniendo implicaciones en la neuroplasticidad y en el aprendizaje. Esto afecta el funcionamiento del hipocampo y de la corteza prefrontal medial. La ansiedad también activa los mecanismos de amenaza que a su vez inhiben a la corteza prefrontal. Ahora, suprimir emociones negativas. La supresión de las emociones puede ser una estrategia efectiva a corto plazo. Esta tiene un efecto multitarea. ¿Qué significa esto? Que al uno reprimir las emociones, está activando varios sistemas en el cerebro de manera simultánea que pueden ser sumamente agotador. ¿Por qué? Porque el suprimir las emociones requiere de tener conciencia del tipo de emoción que yo estoy teniendo. O sea, eso se mide en la corteza prefrontal. Pero al mismo tiempo, si estoy ansioso o si tengo miedo o si tengo emociones negativas fuertes, el sistema límbico está también activado. O sea, que esto puede ser complejo por dicho efecto en términos de que conlleva la ejecución de muchas áreas del cerebro simultáneamente. También la cultura aparenta tener un papel en este tipo de comportamiento. Hay culturas que validan, que refuerzan el que las personas repriman las emociones. Por ejemplo, los japoneses. En algunos casos, la supresión de emociones puede ser una conducta presocial. O sea, yo suprimo una emoción porque no quiero hacer sentir mal a una persona. También activa simultáneamente los lóbulos prefrontales y el sistema límbico como ya les indiqué. Espacios abiertos y el bloqueo en las distracciones. Investigaciones sobre el tener oficinas con espacios abiertos. Verdad, tener un espacio bien grande en un área y que la gente se siente en diferentes escritorios donde se están viendo todo el tiempo. Estudios nos dicen que eso no mejora la comunicación cara a cara. Ni la liberación de oxitocina por las buenas relaciones entre compañeros, por decirles algo. Ahora, también estudios nos dicen que los seres humanos necesitamos cierto grado de privacidad. Y se ha encontrado que empleados que poseen cierto grado de privacidad tienden a ser más productivos. ¿Verdad? Interesante el resultado. Claro, también otros estudios nos dicen que en espacios abiertos las personas se mantienen más tiempo sentados y eso afecta el sistema músculo-esqueletal. Los espacios abiertos también aumentan los ruidos en las áreas de trabajo y esto se ha encontrado que baja o disminuye el rendimiento. ¿Qué tal los teléfonos celulares? Estos afectan el grado de atención y enfoque de los empleados. Pero, cuando un empleado tiene menos acceso a su celular, se enfoca más en la tarea. Interesantemente. Las personas que usan el celular para hacer múltiples tareas desempeñan peor que los que se enfocan en una tarea a la vez, usando el celular. Eso pasa también con la computadora. Una persona moviéndose en múltiples ventanas pierde el foco de atención. Sobre todo si está haciendo una tarea que es o que requiere de un nivel grande de atención. Eso va a afectar su desempeño. El sueño. La deprivación del sueño es similar a la toma de alcohol. O sea, las personas que dejan de dormir por muchas horas tienen efectos similares a las personas que se emborrachan. El desempeño baja en la medida que las personas duermen menos. Eso está. Incluso la mayor parte de los accidentes que están asociados a problemas de sueño están asociados con deprivación. A mayor deprivación también se ha encontrado que hay una mayor activación de la amígdala. Por tanto, eso afecta al sistema límbico. Ahora, dormir bien lleva a la activación de la corteza prefrontal inhibiendo la activación de la amígdala. También ayuda al almacenaje y procesamiento de la información. Hay estudios que validan el hecho de que una persona que duerme bien tiene una mayor capacidad de concentración y su memoria a corto plazo funciona mucho mejor. También el sueño se ha encontrado que es reparador o sea, ayuda a eliminar la toxicidad del cuerpo tanto las neuronas que van a través del aparato linfático neuronas muertas también la mitosis y la meiosis de las células, de las neuronas todos esos desechos que generan las neuronas y las distintas células porque la neurona en sí es una célula pero aquellas que están asociadas a los ribosomas, mitocondrias, etc. donde hay eliminación del aparato de Golgi también filtra esos desechos pero también pasan a través del sistema linfático todo eso pasa cuando uno está durmiendo por eso es que hablan del sueño reparador niveles de azúcar en la sangre niveles bajos de azúcar afectan negativamente el proceso de toma de decisiones se han hecho muchos estudios hay unos clásicos donde se les pidió a unos jueces a que estudió, perdón, no se les pidió se estudió a unos jueces donde se encontró que en periodos donde se asociaba el que ya las personas tenían que ir a tomar alimento tomaban las peores decisiones con relación a los casos por ejemplo establecían sentencias en unos casos más severas en otras más lenientes donde pues el estar con niveles bajos de azúcar en la sangre afectaba su capacidad para tomar decisiones utilizando incluso información basada en leyes y reglamentos también afecta la impaciencia de las personas yo me declaro uno de ellos cuando yo tengo hambre me torno impaciente y es los niveles de azúcar en la sangre que se ponen bajos también los estudios nos dicen que las personas con bajos niveles de azúcar tienden a tomar decisiones de manera intuitiva y no deliberativa o sea utilizan heurística o básicamente reglas bien sencillas para tomar decisiones que no necesariamente hacen que sean unas decisiones efectivas versus decisiones deliberativas que requieren de más análisis por lo que se ha encontrado que también tienden a tomar decisiones basadas en sistema 1 y no en sistema 2 utilizando la teoría de Bersky y Kahneman aburrimiento el aburrimiento se ha encontrado que es un estresor para el cerebro ¿por qué? porque el cerebro necesita cierto grado de variedad les gusta la rutina les gusta la georística les gusta sistema 1 pero requieren de cierto grado de variedad sentirse aburrido incluso puede activar los circuitos de amenaza generar ansiedad estrés ¿por qué? porque la persona tiene más recursos de lo que se requiere para hacerlo para hacerle el trabajo el aburrimiento genera unos patrones de actividad rutinaria en el cerebro que dificulta también experimentar la novedad y por consiguiente disminuye el aprendizaje manejando nuestra energía mental y planificando el día de trabajo aquí algunas recomendaciones desde la perspectiva de la neurociencia es importante establecer prioridades y redactar las mismas ponerlas por escrito ¿por qué? porque las prioridades crean certidumbre también redactar dichas prioridades evita que necesariamente uno tenga que almacenar información necesaria en el cerebro generando mayor certidumbre y predictibilidad identifique lo que le cansa a su cerebro ¿verdad? hay personas a mí me cansan los juegos no me gustan los juegos de video ni nada de ese tipo de cosas me canso muy rápido con ellos igual que el ajedrez y otros ya yo he identificado ciertas cosas que que realmente cansan mi cerebro eso es importante que usted lo haga para que por un lado lo evite o tenga conciencia plena de que usted pueda hacer otra cosa que lo entretenga y le genere menos fatiga mental percibir que uno está en control es lo importante para el cerebro para generar certidumbre recordemos nuevamente que el cerebro es una máquina predictiva una recomendación que nos da hillary de que no lea y conteste correos electrónicos en la mañana hay algunos que establecen como prioridad contestar los correos electrónicos lo que pasa es que si usted no está enfocado en responder los correos de manera prioritaria pues puede perder mucho tiempo contestando correos innecesarios también entienda cómo las emociones impactan su desempeño para que tenga control de ellos y pueda suprimirlas cuando haga falta pero no suprimirlas cuando no lo haga también evite hablar con personas desconocidas antes de una presentación o una reunión un poco lo que trae Scarlett con todo esto es que cuando uno va a hacer una presentación o una reunión debe estar enfocado en lo que va a presentar si si uno se enfrenta con personas sobre todo personas que no conoce puede perder el foco de el enfoque y generar distracción también aprenda a tomar decisiones por adelantado adelante cosas antes de que empiece su día por ejemplo por las noches yo selecciono la ropa y la plancho por lo que no me tengo que levantar al otro día tomar la decisión de qué es lo que me voy a poner así que eso yo lo hago por la noche cosa de que adelanto otras tareas por la mañana que no tienen que ver con elegir la ropa y plancharla continuando con el manejo de nuestra energía mental y planificar nuestro día de trabajo establezco un periodo de tiempo para pensar hay veces que yo dedico 3, 4, 5 minutos a pensar en otra cosa entre tareas que realizo también escriba sus pensamientos e ideas ¿por qué? porque el cerebro está constantemente recibiendo estímulos y puede que esas ideas o pensamientos se le olvidan igual que si usted está durmiendo y de momento se le ocurre alguna idea escríbala porque al otro día en ese proceso reparador de sueño puede habersele olvidado tómese un receso de al menos 3 minutos por cada hora de trabajo ya sea para meditar yo medito o hago alguna otra tarea reviso mi teléfono voy al baño tomo agua etc no practique las multitareas haga una cosa a la vez sobre todo cuando tiene tareas importantes que realizar siempre establezca claramente sus intenciones o yo quiero ser productivo por lo siguiente hoy estoy cansado lo voy a administrar voy a hacer las tareas importantes de mi día pero no me voy a esforzar más ya que me siento cansado por decir algo aprenda a activar sus circuitos de amenaza cuando sienta que hay una situación que a usted le le afecta pero también aprenda a activar los circuitos de recompensa que incluso hasta mucho más fácil porque cognitivamente usted lo puede hacer usted pensando en aspectos del pasado que le hayan provocado placer pues o pensando en que esto que yo voy a hacer anticipando la recompensa yo anticipo la recompensa y genero dopamina me motivo y hago las cosas ahora manteniendo conexiones mente y cuerpo pues mire mantenga sus niveles de azúcar controlado practique ejercicios de atención plena o mindfulness dos o tres veces al día tome un receso entre reuniones también ese receso usted puede cerrar sus ojos por tres minutos y hacer una práctica de atención plena o mindfulness para bajar la intensidad de las conexiones neuronales en todo el cerebro y reenfocar para la próxima reunión promueva la risa y el buen humor en su ambiente de trabajo eso no le quita la formalidad y la seriedad de lo que hay que hacer duerma bien y en la medida que pueda tome siesta también hay hay compañías que estimulan que la gente como Google que tome siesta durante el día para que recupere reenfoque y siga produciendo haga ejercicios físicos que estimulan a uno mental y físicamente aliméntese adecuadamente de manera balanceada y entonces planifique su productividad no se enfoque en hacer más sino en cómo yo hago más estratégicamente y entonces ¿qué necesita una persona para tener un día de trabajo saludable? primero reconocer tomar unos momentos para reconocer lo que es bueno en nuestras vidas y lo que nos ayuda a replantearla positivamente eso nada más genera dopamina de por sí calma desarrollar técnicas para calmar el cerebro cuando está en alta demanda una práctica de mindfulness o atención plena ayuda y me permite relajarme o alguna relajación o escuchar alguna música en alguna canción que me guste desafío desafiar al cerebro a aprender cosas nuevas al paso que sea lo importante es que usted aprenda y que cognitivamente vaya protegiéndose Sanjay Gupta que es un neurocirujano nos dice que el desafiar el motivar a aprenderse nuevas cosas ayuda incluso a a disminuir la posibilidad de tener demencia señal o Alzheimer aprender algo difícil y retante porque lo fácil se aprende rápido incluso no se genera dopamina ni se genera esfuerzo cognitivo haga ejercicio que es importante para el cuerpo y para el cerebro socialmente pase tiempo con amigos familiares el sentir que uno pertenece a algún grupo que es importante y el sueño es importante para el aprendizaje consolidación de los recuerdos y la regulación emocional así que básicamente esto es bien estas recomendaciones en las que son conductuales y cognitivas también están fundamentadas en la neurociencia